No podría, podría comprar TVN en la alcaldesa de Santiago. No, pero va a pagar seis veces más. Por eso, para recuperar este... Oiga, a propósito de la alcaldesa... Una idea para Aldo Duque, que se la proponga la alcaldesa. Oiga, oiga, a propósito de eso, Eugenio, ¿por qué no me pones lo que está sucediendo? Dicen, el Santiago, que usted tiene información del acarreo de votos. A ver, a ver, ¿qué esto dice? A ver, ¿qué tiene? Está pasando. ¿Lo tiene o no...? Estamos pidiendo al CERVEL, a través de otro proyecto de resolución que revisará esta sala prontamente, que pueda hacer un cruce de bases de datos. En la comuna de Santiago, por ejemplo, 15.000 personas han cambiado en los últimos dos meses a votar a ella. Hay Apart Hotel, que en una misma dirección han recibido más de 600 sobres de personas que dicen vivir ahí y no lo hacen. Vamos a pedirle al CERVEL que al momento de acreditar un domicilio electoral, uno tenga que dar muestra de que es su domicilio particular real, con una cuenta de servicios básicos, con un pago de contribuciones o con algún otro documento. Porque no queremos fomentar que personas vayan a incidir a distintas comunas donde no viven para poder apoyar a tal o cual candidato. Vamos a votar a favor de este proyecto de resolución, que se vuelva a esta subdivisión electoral, el que el CERVEL pueda revisar bien dónde vive cada persona y dónde ejerce. Oye, voy al tiro contigo, Pasita. Lo que está diciendo Jorge Alessandri, y te lo quiero preguntar a ti, Aldo, después quiero ir contigo, Pasita, que en un domicilio viven 600 personas. No solamente... Están apiñados. Hay asignamientos de Santiago Brópez. Yo sé que están asignados, que viven varios juntos, pero 600 en una casa. Ahí hay mal olor, de todas maneras. Podría decirle Alessandri que presente un proyecto para que regule eso. Eso es lo que está haciendo. Esta dirección específicamente se encuentra ubicada en calle Mojitas entre San Antonio y José Miguel de la Barra. Es un aparto hotel. ¿Un aparto hotel? Un aparto hotel. ¿Pero tipo Marín 014? No, 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 no. Se arriende a la habitación de turistas. Se arriende a las habitaciones. Bueno, aquí, en el tercer piso hay una habitación, hicimos la investigación, donde electoralmente viven 605 personas. Oye, pero gigante esa habitación. Pero le pregunté, le pregunté del hotel, ¿cuánto medía la habitación? ¡Gracias, buena! Dije que debe ser muy grande la habitación, debe ser una cosa gigante. Mide exactamente aproximadamente entre 18 y 20 metros cuadrados. Esto es mejor, 18 o 20 metros, me diría que es bastante grande. 600 personas, entonces la única manera es que duerman como los murcianos colgados del techo. La única manera, la única manera es que duerman colgados del techo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pretende con esto? Están trasladando electores de otras comunas a Santiago Centro. Porque saben, porque saben, y usted lo sabe, señorita, y usted lo sabe, que los vecinos de Santiago no la eligen nunca más, porque tienen transformado a Santiago en un saguario infecto y putrefacto. Y usted lo sabe. Entonces están importando electores. Y eso es una inmundicia, eso no se hace, eso es impresentable, eso es incorrecto. Y espero, espero que alguien haga algo correcto. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo voy a hacer judicialmente. Pero, porque no creía que se va a quedar riendo. A lo mejor le resulta, a lo mejor le resulta la electa con votos, reelecta, con votos importados de otras comunas. Pero al frente de vosotros, estamos diciendo Santiago, escuchándole, ojalá que no pase, porque ahí nos va a encontrar. Necesito sonar mis auspiciadores y vuelvo contigo, Paz Suárez. ¿Qué le Paz Suárez? Mira Gonzalo, yo, la gente debería, para contarle un poquito más y complementar un poco lo que dice Aldo, que también existen los cambios de domicilio de noche. Aquí hay como una máquina política para hacer exactamente lo que se hizo cuando de repente aparecieron todas las firmas de Boric y aparecieron todas de noche. O sea, si usted revisa los horarios donde la gente, donde la gente hizo los cambios de domicilio, donde se inscribieron al partido, fueron de noche. Aquí hay un mismo mecanismo. La gente está cambiándose de domicilio de noche. Pregunta, Paz Suárez, si nos vanagloriamos y inflamos el pecho, que nuestro cervello y que los procesos lo automizamos y tenemos los resultados rápidos, ¿no podemos solucionar este problema que hay en 600 personas inscritas en un solo... ¿No se puede? Esto es simple. ¿Pero cómo no? No es tan simple. Y todo es clave única, pero además revisen el tema etario. ¿Pero cómo no? Esto es jurídico, esto es legal. ¿Pero cómo no hay 600 personas inscritas en una casa? Nosotros tenemos, en Chile hay sujetos de derechos que son las personas. Las personas tienen atributos. Uno de esos atributos es el domicilio. El domicilio está definido en el artículo 59 del Código Civil y se define como la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Eso es lo que define el domicilio. Entonces, si yo digo que yo tengo la intención de que este sea mi domicilio, eso está parado por la ley. Si ese es el problema de fondo, acá no hay un problema legal, no hay una ilegalidad en el cambio de la persona. Pero esto se está haciendo única y exclusivamente para votaciones. Pero ahí está el tema legal. Y es el tema político. Esto es político. Acá hay un intento maquiñado por parte de la alcaldesa Sorteago Centro de mover gente para ganar una elección. ¿Por qué? Porque la elección pasada la ganó por 2.000 votos. 43.000 contra 45.000. Ah, apretado. Ahí han, muy apretado. Esta la pierde. Sin esos 15.000 votos la pierde. Entonces, ¿qué está haciendo el Partido Comunista? Digamos las cosas por su nombre. Jaube se va porque está en su tercer periodo de alcalde. No puede más, tiene que subir. ¿Contra quién pelea Jaube? Porque hace candidato a diputado. ¿Contra el socialista Gonzalo Durán? Porque se van a agarrar entre ellos. ¿Y quién está entre medio? Karol Cariola. Chuta, que está divertida. Y por los palos para el Franzenvulvia. Entonces, este año es la grande en el 9. Distrito 9. Distrito 9, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que el votante comunista recoleta... ¿Para dónde se va? Para Santiago Centro. Cierro con esto, te lo juro. Cierro con esto. Porque Santiago Centro va a ser la madre de todas las batallas políticas en las próximas elecciones municipales. ¿Quién tiene Santiago Centro tiene Chile? Exacto. Señoras y señores, y nosotros vamos a llevar... Aldo Duque. Aldo Duque, lo estamos convenciendo. Pensándolo, querido amigo. Está pensándolo. Pensándolo. Está pensándolo. Pero la gente... Pero la gente... Yo sé que la gente en la calle se lo pide. Le quiero hacer una pregunta a la gente en el chat. ¿Un Duque para Santiago? ¿Un Duque para Santiago? Sí. ¡Oh, Pérez! ¡Un Duque para Santiago! Me gustó. Aldo Duque. Su señoría. Me gustó. Ya, pasitos, ¿nos tenemos que despedir o no? Alcanzo... ¿Me quedan o no me queda tiempo? 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 ¿Un minuto? Un minuto y medio. ¿Tiene algo de la comida o no? No. Bueno, me mandaron la invitación. Me mandaron la invitación de la comida. Me mandó... Giorgio me mandó un WhatsApp y me puso save the date. Mentira. Save the date. Ah, posta, save the date. No, 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 no se puede, no se puede. ¿Qué pasó? Dicen que la pedadilla en camino, faltan tres marteles y dos cucharas. Ah. ¿El abuelo quiere decir algo a usted? Si le quería preguntar a un Duque para Santiago, ¿va a inscribir como independiente? ¿Va a juntar firmas? Es independiente. ¿O va a...? Soy independiente, me voy a mantener independiente y agradezco la postulación. Mucha gente me lo pide en Santiago, pero lo estoy pensando. Y cuenta con el apoyo de grandes vecinos de Santiago Centro. Un Duque para Santiago lo está pensando. Un Duque para Santiago. Ya, muchachos, me tengo que despedir. Le quiero dar las gracias a todos. Yo no sé quién es que le quieren meter en ese cancho. A ver, quiero agradecer a Casa Espos, Cocina y Eventos. La casa del chef Rodrigo Barañao. Clases de cocina, eventos, lo que necesites. A su Instagram, arroa rodrigobarañao, guión bajo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Sin Filtro y dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido. Si quieres ser parte de la familia Sin Filtro, hola arroa sin filtro.